Hola compañeros y equipo femenino de futsal de la UAM, acá en este video les mostraré como realizar algunos ejercicios de coordinación y fundamentación, todo dirigido a fútbol y a futsal. Pero antes recuerden que deben hacer un buen calentamiento y un buen estiramiento para así predisponer el organismo y realizar unos buenos ejercicios y evitar algunas presiones. Entonces acá les mostraré los ejercicios. Estos ejercicios los realizaremos con una escalera de coordinación, la cual yo realicé con cinta negra. Ustedes en sus hogares la pueden realizar con cualquier objeto que tengan a disposición, puede ser con cordones o con lana y lo pueden pegar con cinta o con cualquier objeto de acuerdo a su creatividad. Los siguientes ejercicios los realizaré solo una vez. Ustedes lo deben de realizar entre tres y cinco repeticiones. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Ahora pasaremos a combinar los ejercicios de coordinación con fundamentación. Estos ejercicios los pueden realizar con algún familiar. Gracias por ver el video. 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 Acá les dejo estos ejercicios para que realicen este plan de entrenamiento en casa. Y por favor no olviden enviarme las evidencias del desarrollo del mismo. Muchas gracias.